La verdad que este día también como que da ganas de ir a la colonia, a la escuela de verano y ya los chicos con este calorcito ya están preguntando, ya los papás se han acercado justamente para la gente que tiene relación con la universidad, hasta mañana tiene el tiempo para que se le descuente el total de la temporada en cuatro meses. Así que con este calorcito y estos días ayuda a que la gente venga a preguntar y bueno, ya estamos con todo el tema organización de lo que es el equipo de trabajo y demás. ¿Cuándo estarían comenzando las actividades? Bueno, en realidad siempre tenemos que la relación directa con cuándo terminan las clases. Entonces empezamos el 16 de diciembre y terminamos un 20 de febrero porque es cuando comienza el ciclo lectivo en el 20-25. Entonces a su vez en relación a esto, muchas veces los papás en diciembre no saben qué hacer o en febrero no saben qué hacer, entonces hemos hecho un combo de temporada de 110 mil pesos que si vos dividís los meses, lo que sale cada mes, tratamos de que saliera más de un mes de alguna forma bonificado si pagaban toda la temporada para que justamente esto aprovechen los 15 días de diciembre o los 20 días de febrero. ¿Y cuál es la propuesta que van a trabajar este año en la escuela de verano? ¿Qué actividades van a desarrollar? Bueno, el coordinador sigue siendo el mismo, cambian un poco siempre los profes en relación a la oferta que tengan en relación al trabajo. Entonces, bueno, la metodología es la misma porque hay los mismos valores, los mismos objetivos. Bueno, con un poquito más de ganas de por ahí intentar hacer un campamento, digamos, acá mismo en la institución maya que se hizo tal vez de dos días y esto, es decir, el año pasado dijimos, che, la colonia, la escuela de verano que llegue hasta el grupo de los 12 años y si tenemos algún inscripto decir, che, bueno, que vengan. Fue lo que hicimos y este año directamente abrimos ese cupo de 12, 13 años que están ahí entre que son niños y pre-adolescentes y no saben qué hacer y, bueno, los queremos incluir. Y acá hacen actividades recreativas, deportivas también y educativas. Bueno, ni hablar que sí, tratamos de eso fundamentalmente, el tema educativo, incluir el tema del agua, prevención del logamiento, entonces que el niño aprenda, digamos, a flotar, a salvarse y a hacer autorrescate. Es decir, el objetivo es que el mismo niño esté en una situación en la casa, que no tenga puesta la lona, que se caiga por algo buscando una pelota y que sepa solo darse vuelta, respirar y llegar al borde. Ese es el gran objetivo en la pileta. Más allá que uno puede enseñar técnicas de estilo de nado, crawl, pecho, que alguna que otro, delfín y mariposa, pero el objetivo de la pileta es ese, que es totalmente educativo, el autorrescate y que fundamentalmente esto, es decir, también darles herramientas, si van a la sierra, algunos tips de decir, che, hay toda hermenta, acá está hermoso, pero a lo mejor hay nubes arriba, entonces en la sierra rápidamente, crece rápido el río, entonces bueno, los niños educan mucho a los papás y a quién los tiene, entonces bueno, ese es un poquito el objetivo de lo que es la parte educativa, 100% en lo que es pileta. Entonces, la escuela de verano empieza el 16 y la temporada para toda la comunidad universitaria que quiera disfrutar de la pileta, ¿cuándo empieza? Bueno, empieza antes, en realidad, porque siempre apostamos a que empiece antes de que termine todo, digamos, lo que es el secundario, pero luego ni ya, ahora ya terminan esta semana, la otra ya como que no vienen más los chicos de la universidad, entonces o se quedan a rendir algún que otro examen, entonces aprovechamos y abrimos la pileta el 30 de noviembre, el fin de semana, y acá están festejando, y la cerramos el 2 de marzo, o sea, tratamos de hacer tres meses consecutivos, incluyendo el tema del feriado, también abrimos ahí, que ese no es un dato menor que por ahí el día anterior se cierra antes, pero el día siguiente que es feriado nosotros tenemos la pileta abierta.